Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Laizache del canal menos visitado Of The Planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a viernes 19 de febrero de 2021. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas a la jornada europea en Europa League, señoras y señores, con resultados dispares para los equipos españistanís. Pero ya sabéis, primero de todo, que hay una manera fácil, sencilla y para toda la familia de apoyar esta sección. Pulsando el botón de me gusta y llevándola hasta el infinito y más allá. Por cierto, quiero felicitar el cumpleaños a Cuchitril de Reyes, no mames, wey, que hoy cumpleaños. Así que un saludo y un abrazo a mi gran colaborador desde México y con amor. Vamos directamente a los resultados del día de ayer, señores. Aquí tenemos partidos de la Europa League. Me aparto aquí para no estorbar porque es una cantidad descomunal. Y tenemos Dinamo de Kiev 1, Brujas 1, Krasnodar 2, Dinamo de Zagreb 3, Estrella Roja 2, Milan 2, Olimpiakos 4, PSV Indóven 2, Real Sociedad 0, Manchester United 4. Veas tu macada, Braga 0, Roma 2, Slavia de Praga 0, Leicester 0, Falsberger 1, Chachan Hatsby 4, John Boyce 4, Bayer Leverkusen 3. Cuántos goles en la Europa League, madre mía. Benfica 1, Arsenal 1, Granada 2, Napoli 0, Lille 1, Ajax 2, Maccabi Telavid 0, Shakhtar Donetsk 2, Molde 3, Hafenfein 3, Royal Unwerp 3, Rangers 4 y Salzburgo 0, Villarreal 2. Joder, muchos goles, eh, la verdad, eh. Están bonitos los partidos, están bonitos, la verdad. Vamos directamente a la Premier League, porque hoy se juega a las 9 de la noche en Wolverhampton contra Leeds United. En la Liga Santander se juega a las 9 de la noche Betis contra Getafe. A las 8 y media en la Bundesliga, Armina Bielefeld contra Valsburgo. En la Serie Italiana tenemos a las 6 y media Fiorentina Spezia y a las 8 y 45 Cagliari Torino. En la Liga 1, a las 9 de la noche, Brest contra Lyon. Y en la Primera Liga Portuguesa, a las 9 y media, tenemos un Boa Vista Moreirense. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con el diario Mes Independentista de Catalunya, el diario Ola Sportiu. Mucho por hacer, dice el titular. Vemos aquí a los jugadores del Barcelona reunidos ahí. Bueno, pues no sé si están con los técnicos o con quién. O están haciéndose la foto, ¿no? Están haciéndose la foto, yo creo, antes del partido. Dice, la gran cagada caliente contra el PSG deja más que claro que el Barça tiene un largo y duro camino por recorrer para volver a ser competitivo. Agravado por la incerteza con Messi, la esencia de un presidente y la crisis económica. Vamos, que pintan la situación realmente como es la que es. Es muy mal, ¿no? Muy mal, porque claro, el Barça tiene un equipo joven, se tiene que hacer, ¿vale? Se tiene que remodelar incluso todavía más de lo que ha hecho. Tienen que empezar a crecer los futbolistas jóvenes que ya poquito a poco, pues se va haciendo eso. Eso no es de un día para otro, ¿no? Poquito a poco. Y además, para renovar el resto del equipo, pues el problema es que... No hay money, pero no es que no hay money, ¿vale? Porque en el Madrid, por ejemplo, podemos decir, no hay money. Lo peor es que hay una deuda absolutamente descomunal, ¿vale? O sea que antes de incluso poder fichar algo, tendrás que quitarte la deuda de encima. Pero bueno, luego lees a algunos titulares de declaraciones de Laporta y parece que esto... Aquí no hay deuda, aquí no hay nada, ¿eh? Vamos a traer a Jala, vamos a traer al de la moto, no sé cuántos fichas, que sé. Sin problema, ¿vale? Sin problema. Tú escuchando a Laporta parece... da la sensación de que vaya a pasar esto, ¿no? No sé, la verdad, ¿eh? Puede ser que de repente caiga del cielo una bolsa con mil millones de euros y digas... ¡Ah! ¡Qué bonito milagro, de verdad, eh! Llueve dinero del cielo y encima en grandes cantidades, ¿eh? Puede ser, la verdad, puede ser. Puede ser, la verdad. Puede ser. Así que veremos qué es lo que pasa con el Barcelona en el futuro, que ya son varios los años que está fracasando, pero de manera estrepitosa, ¿vale? Porque no fracasa de manera de decir, bueno, pues nos han eliminado 0-1, 1-0, 1-1, empatando ahí, ¿eh? No. Les están metiendo unas buenas vapuleadas, ¿eh? De las que duele el Randy Orton, ¿eh? Si el Madrid callese de esta manera todos los años, no solamente quedando eliminado, sino siendo vapuleado... Madre mía. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Pero el dolor anal sería desproporcionado, ¿eh? Desproporcionado, la verdad. Abajo, dice, Laporta dice que Juan Carlos Navarro ha de tener más fuerza en la sección de básquet. Pues ahí queda, ¿no? Decisiones muy populistas, la verdad, ¿eh? Decir, pues mira, vamos a traer a una estrella antigua que se ponga aquí en una posición importante, ¿eh? Son decisiones populistas, como ha hecho también Bartomeu, trayendo a Vidal y compañía, a Víctor Valdés, y luego, pues, les han salido rana, la verdad, ¿eh? Porque han traído a gente por el populismo, ¿no? Por si vale o no vale, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. El Barça, igual que el Madrid, hace lo mismo poniendo a Casillas, ¿no? Dice, venga, vamos a darle un trabajito a Casillas, ¿eh? Que haga algo el chaval, ¿eh? Y a ver si no filtra noticias, ¿no? A ver si no filtra noticias. Arriba, el Barça hace otra exhibición. Son 86-62. Joder, el Barça está a tope de básquet, ¿eh? Está a tope, dice Zagiris. No pudo hacer nada delante del juego coral de los Azulgrana y su gran defensa. Vaya estumacada, de 24 la diferencia. También hablan de que Djokovic jugará por novena vez la final de Australia, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad lo de Djokovic. Vamos al diario Sport, que la verdad... ¿Qué quieres que te diga? Te tienes que reír, la verdad. Te tienes que reír. Yo me río, ¿eh? Me río, ¿eh? Yo si fuera del Barça, en vez de reír, lloraría, ¿vale? Pero como soy del Madrid, río. Tengo que reírme, porque es que el Sport es impresionante. Mirad, mirad la portada que sacan hoy, ¿eh? O sea, el Barça, ¿vale? En la situación en la que está, ¿vale? Deportiva y económica. Sobre todo... Bueno, sobre todo todo, porque es que la económica está horrible y la deportiva está horrible también, ¿no? Pues ahora va y te sacan esto en portada, ¿vale? Dice, noticiasport. Noticiasport. Ya sabéis, una noticia que se han inventado ellos y no se han copiado de otros. Dice, 11 millones por Suárez. Cuidado, ¿eh? Que empieza a llover dinero, ¿eh? Cuidado. Dice, el Barça ya ha cobrado hasta ahora 5 kilos fijos, 2 en variables por partidos jugados e ingresará 2 más si el Atlético pasa a cuartos de la Champions. Si el delantero decide seguir de rojo y blanco la temporada, la próxima temporada en el Atlético, el club Blaugrana completaría los ingresos pactados. Vamos, que están prácticamente deseando que el Atlético haga la mejor temporada de su vida para así poder cobrar un poquito más por Luis Suárez que prácticamente lo regalaron, ¿eh? Y con esto tienen que ser felices y contentos, ¿no? Es que estamos hablando, ¿vale? Estamos hablando de que Suárez seguramente, si estuvieras en las filas del FC Barcelona, ¿vale? El Barça sería el líder de la liga, ¿vale? O sea, tú le quitas a Suárez, al Atlético de Madrid, si lo pones al Barcelona y el líder es el Barça, ¿vale? Es así, ¿vale? Es así, porque es el que le está llevando al Atlético con sus goles a ser líder junto a Marcos Llorente, ¿vale? Y el Atlético seguramente estaría en la posición que estaría siempre, segundo, tercero, y el Barça en la posición que normalmente estaba, líder, con Luis Suárez, ¿vale? Porque lo que ha hecho el Barça es desquitarse de un delantero absolutamente descomunal, pero no ha traído a nadie, ¿vale? Se ha marcado un Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo, es decir, mira, vendo a Cristiano y no traigo a nadie. Hundimiento, hundimiento. ¿El Barça por qué no ha traído a nadie? Porque no había dinero, la verdad, para traer a nadie. Pues entonces, si no tiene dinero para no traer a nadie, pues, o dice públicamente, mira, que sepáis que a Luis Suárez lo vendemos porque no podemos pagar la ficha. O si no, haces el ridículo, la verdad, porque en verdad lo han vendido por eso, ¿vale? Lo han vendido por eso, ¿eh? Lo han vendido por eso, más que nada por otra cosa. Pero bueno, bueno, ya está el gato tocándome los santísimos cataplines. Me cago en la madre de la más salada, ¿eh? En fin, se quieren consolar con la situación que está viviendo el Barça, deportiva, que acaba de ser goleado por el PSG, ¿eh? Para darles una alegría a los culés, publican esto, ¿vale? Cuando lo que va a hacer es que se van a cagar en todo, ¿no? Diciendo, joder, si Luis Suárez estuviera en el equipo, al menos en Liga haríamos algo, ¿no? Al menos en Liga o en Champions harían el mismo ridículo de siempre, ¿no? Pero en Liga, para la Liga vas tirando con Luis Suárez. En fin, el Barça se aferra al sueño de la Liga, el calendario de las 16 jornadas que quedan puede ser propicio, ¿eh? Bueno, 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 pues venga, intoxiquémonos con el humo, ¿eh? Porque el Sport nos quiere vender aquí una burra espectacular. Vamos directamente a lo que dice abajo, Sergio Ramos medita a dar el sí al Madrid. Su renovación se acerca, cuidado, ¿eh? Ahora dice que Sergio Ramos medita a dar el sí al Madrid, pero ¿cómo es posible esto, de verdad? ¿Cómo es posible esto, eh? ¿Qué pasa? ¿Que se ha dado cuenta que las ofertas que se inventaba por el camino no le estaban llegando ni le iban a llegar? ¿Se ha dado cuenta de eso? Y más ahora que se ha lesionado. ¡Ay, Ramos! ¡Ay, Ramos! De verdad, ¿eh? ¡Ay, Ramos! Con lo fácil que hubiera sido aceptar la oferta de renovación que te ofreció el Real Madrid. Basándose en la situación económica que vive el club y todo el mundo por el tema de la pandemia. Y te has querido hacer aquí el remolón, el fuerte. Decir, no, si es que a mí, si yo tengo ofertas del PSG, ¿qué me ofrecen el doble? O el Manchester United, o no sé quién. Como renueve, es un ridículo para Sergio Ramos, ¿eh? Es un ridículo total, ¿eh? Es un ridículo total. En fin. Granada y Villarreal encarrilan el pase. De la Real Sociedad no dicen nada, que le cascaron cuatro, ¿eh? Cuatro. Lo de Granada es espectacular, porque yo pensaba que el Granada este año, jugando tres competiciones, sigue a hundir en Liga, como le pasó al español, que sería lo más normal del mundo, ¿vale? Que le ha pasado muchísimo ese equipo. Juega tres competiciones, un equipo, una plantilla que no es lo suficientemente amplia, te hundes en la Liga, ¿eh? Pues mira, está aguantando bien en la Liga, el Granada, en Europa League, ayer ganó 2-0 al Napoli, que es un gran equipo, ¿vale? No está en su mejor momento tampoco, pero es un gran equipo. Cuidado, ¿eh? Con el Granada. El trabajo del entrenador es extraordinario, ¿eh? Extraordinario. También hablan de un gran Barça destrozado al Zalgiris, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo, a ver qué historia nos saca, ¿eh? Aquí lo tenemos. El 1x1 de la Masía. Cuidado, ¿eh? Dice Roura y Altamira, coordinadores del fútbol base Anal, Izan, a las joyas de la cantera, ¿eh? Dice el Barça del futuro pisa fuerte, desde Ansu Fati hasta la nueva generación de juveniles. Tras Ricky, Mingueza o Eláis, los más visibles despunta... Eh... Estoy leyendo mal. Tras Ricky, Mingueza o Eláis, los más visibles, despunta un puñado de figuras en ciernes. Bueno, vamos a ver de todos estos los que finalmente terminan jugando en el Barça. Hay que decir que lo normal, ¿vale? Lo normal ante la situación económica del Barcelona sería tirar de la cantera y empezar a vender jugadores buenos que tienes en plantilla. Es así, ¿no? Lo normal, para paliar la deuda. Pero bueno, veremos qué hace el señor Laporta cuando salga, ¿no? Aquí vemos a Ansu Fati, Ricky Puch, Oscar Mingueza, Alex Collado, Conrad de la Fuente, Alejandro Valde, o Valde, como se diga, eh... Ilias Acamach, o algo así, ¿eh? No lo veo bien, la verdad. Jandro Orellana o Gendro, o yo qué sé qué pone ahí, es que esta letra, está escrito con una letra rarísima, una fuente. Nico González, Arnau... ¿Qué pone ahí? Arnau no sé qué, ¿eh? Y Iñaki Peña, ¿no? Y Ilaish Moriba. Estos son los nombres aquí de la cantera. Bueno, los nombres están escritos con una fuente que no sé, una puta mierda, pero bueno, ¿eh? Ahí quedan, ¿eh? Salen un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 futbolistas, ¿no? 12 futbolistas de la cantera, ¿eh? Vamos a ver de todos estos los que terminan llegando, ¿no? Está claro que, por ejemplo, Al-Sufati tiene pinta de que va a despuntar, ¿no? Pero a partir de ahí, pues Ricky Puig va recibiendo oportunidades poquito a poquito. Oscar Mingueza está jugando por la situación de las lesiones y no habría que verlo porque el chico tampoco es que esté dando una exhibición ni mucho menos. Y el resto, de momento, pues ahí siguen esperando, ¿no? Bueno, Ilaish Moriba el otro día jugó un partido, ¿no? Lo hizo bien. Pero bueno, veremos, ¿eh? Veremos, ¿eh? No sé si la gente confía mucho en estos jugadores. Evidentemente, todos pueden pintar bien, pero luego el Barça es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. O sea, por mucho que tú tengas cálida a nivel competitivo de ganar todos los partidos que se le exige al Barcelona, hay que pedir algo más, ¿no? Veremos si lo tienen. Veremos si lo tienen, ¿eh? Abajo, prohibido rendirse. Koeman no quiere que el equipo tire la toalla y pretende luchar al límite por Liga y Copa del Rey. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos si pueden remontar al Sevilla en Copa y veremos si en Liga pueden recortar la diferencia al Atlético de Madrid. Sobre el fútbol femenino, 0-13, España a la Eurocopa con palizón en Azerbaiyán, ¿eh? ¡Uy, qué paliza! 0-13. Sobre Europa League, Villarreal y Granada ganan en Europa League y los de Saras trituran al Zalgiris en la Euroliga. Vamos directamente a la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y cuidado, que habíamos a Cristiano Ronaldo a un lado, Messi a otro y en el centro Mbappé y Haaland, ¿vale? Dice, ¡asalto al trono! Haaland de 20 años y Mbappé de 22 eclipsan a Cristiano y Messi en la Champions. Ambos lideran una brillante generación de jóvenes. El Madrid tiene a los dos en la agenda, pero es más viable fichar al noruego. El momento crítico del Barça le aleja de la puja por los cracks, a pesar, entre paréntesis, lo añado yo, de lo que dice la porta, ¿no? Que parece aquí que tiene dinero ilimitado para lo que quiera. Bueno, pues ahí quedan los dos futbolistas que la verdad, pues a todo el mundo le gustaría tenerlos en su equipo porque yo creo que son las estrellas del futuro y yo dudo mucho que alguno termine en el Madrid. Yo dudo mucho que alguno termine en el Madrid, la verdad, lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Para mí, lo esencial, el primero es que Zidane se marche, ¿vale? Que se marche Zidane, que venga un técnico que le implante un modelo futbolístico más normal, ¿vale? Más normal, donde al delantero-centro se le pueda sacar partido, ¿vale? Y esté donde tiene que estar, ¿vale? Donde tiene que estar, no que esté ahí por la banda, por aquí, por allá y demás historias. Luego está el tema económico que veremos qué pasa con el tema del coronavirus, que pintan bastos, así que yo lo veo complicado que vengan, ¿eh? Ojalá, la verdad, que cayera una bolsa del cielo como le cae a la porta y pudiéramos fichar a los dos, ¿no? Sería una maravilla. De hecho, el Madrid debería tener a los dos, ¿vale? Eso es lo que dicta su grandeza, su historia. Debería tener a los dos, como el Paris Saint-Germain tiene a Neymar y Mbappé y nadie se plantea cómo es posible que tengan estos dos cracks en plantilla. Pues los tienen, los tienen. Bueno, pues el Madrid debería tener a estos dos, pero bueno, será difícil, la verdad, por no decir imposible. Abajo la gente de Bale llama idiota a la afición madridista. Ya empezamos, ya empezamos, de verdad, es que sigue, ya hace tiempo que se marchó Bale y aún siguen intentando crear hate acerca de su figura, ¿no? Dice Barnett, es muy crítico en una entrevista en Goal, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda, señoras y señores, ¿eh? También hay que decir que el representante cada vez que habla sube el pan, ¿no? Sube el pan, es una cosa bárbara, ¿no? Pero bueno, estos siguen intentando echar mierda sobre Bale, no vaya a ser que le dé por regresar y haya que volver a hatearlo, ¿no? Va. Llorente es el medio más eficiente de la liga, vaya por donde, vaya por donde, dice, suma 8 goles y 7 asistencias, unos números escandalosos, la verdad, de un chaval que, bueno, pues ha encontrado la figura de Simeone, un entrenador que lo ha mejorado incluso más, ¿vale? Le ha sabido sacar un partido extra de algo que nadie le veía, ¿no? Porque Marcos Llorente era un centrocampista fenomenal, defensivo, que ocupaba muy bien los espacios, tácticamente, pues muy bueno, que sabe utilizar mucho y bien su cuerpo para recuperar balones, buena distribución de balones, un fantástico futbolista, la verdad, pero, bueno, pues en el Madrid tenía un entrenador que, bueno, pues, lo que pasa con todos que no hace mejorar a ninguno, ¿no? De hecho, pues, le baja la moral a la mayoría, ¿no? Le baja la moral a la mayoría, en cambio, se va al Atlético, es decir, que empezó sin recibir oportunidades, pero, a veces puede ser de casualidad incluso, ¿no? De casualidad, sale contra el Liverpool en una situación donde tiene que mantener un resultado o tiene que remontar, lo pone y, pum, se saca la polla en una posición que no es la suya y a partir de ahí encuentra un nuevo lugar en la vida, también puede jugar de medio centro y hacerlo fenomenal, pero le han sacado una nueva posición donde incluso es capaz incluso de mejorar sus prestaciones de donde era su posición original, ¿vale? Y así estamos, que Simeone, pues, ha conseguido mejorar a este futbolista, entre la vez que mejoran a futbolistas contra entre la vez que, bueno, bajan la moral, ¿no? Bajan la moral, ¿qué se le va a hacer? Felicitamos a Gallorente que yo le deseo lo mejor, la verdad, porque en el Madrid yo lo quería al chaval con protagonismo y nunca se le quiso dar y el entrenador lo quiso amargar, lo amargó y bueno, pues, duele que sea en el Atlético, hubiera preferido en otro equipo, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, pero por lo menos me alegro que le vaya bien. El equipo culé se conjura para remontar en la Copa, es el objetivo más realista tras la debacle del Paris Saint Germain, ¿eh? Bueno, veremos si es realista o no, ¿no? Lo veremos. Vamos directamente al Marga, que saca una portada extrañísima, ¿vale? Extrañísima. Dice aquí, aquí la Tierra, ¿queréis partido? Se pregunta. Dice, El rover Perseverance aterriza en Marte al grito de Touchdown. Es la misión espacial más importante en la conquista del planeta rojo. El vehículo de la NASA se posa en el cráter Jezero donde buscará huellas de vida, pero... ¿esto es real, esta portada? O sea... Estoy flipando, ¿vale? O sea, no había otra noticia más que esta. Esta es la noticia más importante del día, ¿no? Que no es ni de deporte, ¿vale? No es ni de deporte. No sé, a lo mejor ha cambiado la tónica al Marca y ahora no habla de deporte, habla de otras cosas, ¿no? De, yo qué sé, del espacio, de los planetas, del universo. Bueno, cosas que tiene el Marca, la verdad, incomprensibles, ¿no? No entiendo, la verdad, hay don Andersten. A la derecha vemos a Casemiro y dice, ahora viene lo bonito, ¿eh? Estamos preparados, bueno, lo bonito o lo feo, ¿no? Estamos preparados para los partidos importantes, ¿eh? Lo feo porque, la verdad, yo... ojalá me equivoque, la verdad, deseo de todo mi corazón que me equivoque, pero me da miedo la Atalanta, ¿eh? Me da miedo la Atalanta, es triste que me tenga que dar miedo la Atalanta, pero me da miedo la Atalanta, ¿eh? Me da miedo la Atalanta, o sea, que cuidado, que se anden con cuidado, ¿eh? Que se anden con cuidado. Sobre el ganado, Napoli 0, el ganado se cena al Napoli, sobre el Red Bull Salzburgo 0, Villarreal 2, el Villarreal lo tiene a punto, y sobre el Real Sociedad 0, Manchester United 4, el United arrolla a la Real, también hablan del 0-13, dice, a la Eurocopa, a lo grande, Jenny Hermoso marca 5, y es pichichi histórica, es la pichichi histórica, la pichicha, la pichicha. Vamos directamente al mundo vomitivo, versión guipúzcoa, que evidentemente, pues están tocados, ¿no? Pesadilla, dice el titular. La Real está virtualmente eliminada de la Europa League, tras ser humillada por el Manchester United en Turín. El equipo británico tritura en letales transiciones a los de Imanol en una segunda parte para olvidar, y con un absoluto protagonista demencial, que es Bruno Fernández. ¿Cuánto, cuánto me tiré un verano ahí, pidiendo a Bruno Fernández, ¿eh? ¿Cuántas veces? Por favor, traer a Bruno Fernández, traer a Bruno Fernández, traer a Bruno Fernández, traer a Bruno Fernández. Salió un día una portada incluso que hablaba de ese rumor por el Real Madrid, ¿eh? Solo un día, ¿eh? Solo un día. De todos los humos que sacaron, un día sacaron a Bruno Fernández, y bueno, pues sin querer ilusionarme, dije, joder, al fin parece que se han dado cuenta de que existe, ¿no? Un futbolista que juega en el centro del campo, en la posición de Kroos, en la posición de Modric, con una libertad de movimientos espectacular, con una capacidad goleadora y de asistencias descomunal, ¿eh? Jugando en el Sporting de Portugal, ¿eh? Nada, el Madrid pasó de su cara, vino el Jurá y te dijo, venga, 70 kilos sobre la mesa, ahí los tienes, se la ha llevado, y fíjate, el United ha pasado de ser una mierda absolutamente de tamaño descomunal, a ser un equipo competitivo, con un jugador que tiene, vamos, un carácter ganador espectacular, y repito, una facilidad para marcar goles y asistencias, desde una posición muy retrasada, espectacular, con lo que le falta gol al Real Madrid, ¿vale? Tú imagínate que el Madrid tuviera aquí a Bruno Fernández en el centro del campo facturando esta cantidad de goles, con su fútbol, y su carácter, y su recorrido, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿qué más da? ¿qué más da? ¿qué más da si la política de fichaje del Madrid es un desastre, descomunal? Pues se dice, ya está, ¿no? Dejan escapar grandes valores, traen a jugadores que no están rindiendo una puta mierda, pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, cuando no se hacen bien las cosas, no se hacen, y ya está, y punto, se acabó, esto es lo que hay, vamos directamente al superdeporte, solo queda que lamentarse, ¿no? Tiene que lamentarse, pero bueno, Gonzalo, estamos esperando que vuelvas, dice el titular, el Valencia se la juega ante el Z, y necesita a su jugador más desequilibrante, mira, lo de Guedes, lo siento, ¿qué quieres que te diga? pero se ha quedado en chispazos, ¿vale? O sea, el chico cuando estuvo cedido por el Paris Saint Germain, se sacó la polla, ¿vale? Ahora fue Valencia a soltar los 40 millones, ¡pum! 40 millones, que fue un dineral descomunal, ¿vale? Y a partir de ahí, nada, ¿vale? Desde que está en propiedad, nada, ¿vale? Algún chispazo por aquí, el chico demuestra que algo de calidad tiene, pero, tan a cuenta gotas, ¿eh? que la inversión que ha hecho el Valencia es un desastre total, ¿no? Porque se ha dejado un dineral en un jugador que no le está rindiendo, esa es la realidad, por mucha calidad dentro que tenga. Esto es lo que hay, señores, que sigan esperando, ¿eh? Que sigan esperando. Javi Gracia prueba con Kanjin como pareja de ataque de Maxi Gómez, ¿eh? Bueno, veremos a ver, el Valencia que sigue intentando salir de la crisis, esperemos que no salga. Sobre el Salzburgo, 0 Villarreal 2, y también vale para la Liga, Paco Alcácer y Ferniño marcaron los 2, goles. Felicitamos al Villarreal que estaba en una crisis de resultados terrible, ¿eh? Pero bueno, por lo menos en Europa League pues ha sacado ahí su resultado, ¿no? Sobre Levante, Radoya, tiene muy difícil llegar al partido de vuelta ante el Athletic, ¿eh? Ahí queda. Vamos directamente, señoras y señores, al estadio deportivo de Sevilla. A Europa, a Europa por ellos, dice aquí, ¿eh? A Europa por ellos, hablan del Betis Getafe, que se juega hoy en gol en abierto a las 9 de la noche. Ganas de que se llenen puntos suspensivos, decía el bético Guido Rodríguez durante la previa de un duelo ante el Getafe, en las que las gradas del Benito Villamarín volverán a estar vacías, y en el que el Betis puede meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos. ¿Cuándo volverá a haber público, señores? Esa es la pregunta del billón, ¿eh? ¿Algún día volverá a haber público? A ver si vamos a estar haciendo aquí un Bernabéu espectacular para que esté vacío. Sería triste, la verdad, ¿eh? Sería una triste inversión. Abajo, el plan con Navas. Espero que sea, espero que Jesús sea santo y seña del Sevilla, ¿eh? Ahí queda, ¿Qué pasa? Que lo quieren renovar más. Arriba, el lateral de la liga, que sigue Monchi. El Sevilla Football Club está muy pendiente del futuro de Javi Galán, Carrilero Zurdo de Lunguesca, que es colista y que solicita su cláusula de 8 millones. Buen futbolista, la verdad. Buen futbolista. Vamos directamente a la prensa internacional, y aquí tenemos al gran protagonista, la verdad, que es Bruno Fernández, ¿no? Now make it count, dice aquí, Bruno demands Euro glory, 0-4. Bruno Fernández, dos golitos más. Ya lleva un total esta temporada, 21 goles, 10 asistencias. Ninguno de penalti ayer, por cierto, para la gente que le llame a Fernández, Fernández, o bueno, ¿cómo le llama? Penales, o Fernández, o yo que sé, como lo leí ayer. Me da igual. Algo de estos que mete muchos goles de penaltis, está claro, pero que no penalti también, ¿no? Ayer dos, más para la cuenta, y no fueron de penalti, ¿no? Y una exhibición total, exhibición total. Arriba hablan de Gareth Bale, Gareth finally joins party, ahí está, se une finalmente a la fiesta, con un golazo que marcó ahí el Gareth Bale, en el Valsbauer 1, touch en el Hatsback 4, que ya tiene prácticamente la eliminatoria hecha. Vamos directamente al diario L'Equipe de Fein, donde hablan del fracaso del líder de la Ligue 1, en Europa League, que perdió 1-2, señores, contra el Ajax. Dice, esperanzas defraudadas, el líder del campeonato francés, que se encuentra en una posición privilegiada, pero que es dominado por el Ajax, encajó dos goles en los últimos minutos, para alejar sus posibilidades de clasificación, para los octavos de final. 1-2 perdió contra el Ajax, el líder de la Ligue 1, mal papel, la verdad, pero el Ajax es un rival complicado también, hay que decirlo. Vamos directamente al correo de los Ports d'Italia, que también se lamentan de la semana trágica en Italia, ¿no? Dice, solo Fonseca se ríe. La semana europea termina mal, una victoria en cuatro partidos. GECO Mayoral, dice aquí, el dúo, la Roma vence al Braga por 2-0, y se asegura el pase a octavos de final. Bueno, tampoco se lo ha asegurado, veremos qué pasa en la vuelta. El Milan 2-2 en Belgrado, el Napoli en emergencia, cae en Granada 2-0. O sea que, semana negra para los equipos italianos, quitando la Roma, que fue la única que dio la talla, Vamos al diario Avola Portugués, donde hablan de futuro adiado, hablan del Benfica 1, Arsenal 1. Dice, el futuro se retrasa, todo por decidir en Atenas dentro de una semana. Pizzi puso en águia, a los águilas, por delante en el marcador desde el punto de penalti, minuto 55, pero el empate llegó dos minutos después. Tres defensas centrales, esquema de tres defensas centrales con Lucas Verísimo, dejaron una buena impresión, pero aún queda mucho trabajo por hacer. También hablan de Bruno Fernández, on fire, medio, el centrocampista portugués, marcó dos goles en la goleada del Manchester United contra la Real Sociedad, on fire, Bruno Fernández. Sí, señor. Vamos al diario Lede Argentina. Aquí lo tenemos. Y dice el titular, corazón partido, como diría la canción de Alejandro Sanz. Boca sin romana, fin de la ilusión del colombiano que estalló en llanto. La revisión médica detectó un serio problema cardíaco y se deshizo del pase. Ruso lo consoló. Qué mala leche. Pobre chaval, la verdad. En fin, pues lo sentimos por él. Pero ese problema, veremos si le impide seguir jugando al fútbol o tendrá que hacerlo en otro equipo, ¿no? Vamos directamente, señoras y señores, al diario esto de México. No mames, wey. Salados, dice el titular. En otro capítulo de Dimes y Diretes entre Tigres y Cruz Azul, Carlos Alcedo arremetió contra los cementeros al asegurar que se sienten avergonzados de perder frente a un rival que vive una pesadilla de 23, de más de 23 años. Qué brutalidad. ¿Cuántos de vosotros todavía no tenéis ni 23? Arriba hablan de 241 millones de dólares. Tendrá que desembolsar el club que quiera a Kylian Mbappé, dice aquí el titular. 241 millones de dólares. Yo creo que no lo puede pagar nadie eso. No lo puede pagar nadie, la verdad. Pero tanto van a pedir faltando en un año de contrato. Si es así, que esperen a que se termine, porque si no, vaya ruina. Arriba también hablan de Tokio 2020. Dice, tras escándalo, Seiko Hashimoto toma las riendas del comité organizador. Bueno, pues ahí queda, señoras y señores. Vamos directamente a despedir la sección. Puede ser que esta noche haya debate con suscriptores, así que estar atentos al canal por si queréis participar y uniros. Y bueno, pues darle las gracias como siempre a los miembros viriles que apoyan brutalmente este canal. Abajo tenéis las redes sociales por si no os llegan las notificaciones. Yo os deseo una feliz Navidad. ¡Nos vemos!